Los videos prohibidos de Gabino Silva que generaron polémica en las redes En las últimas horas se generó una fuerte repercusión en las redes sociales a partir de lo que fue la difusión de una serie de videos publicados por el propio Gabino Silva a través de su cuenta de Twitter, en donde se lo podía observar realizando prácticas sexuales con una chica Las imágenes rápidamente se volvieron virales con centenares de comentarios al respecto del contenido del youtuber que ha sido catalogado como polémico, caracterizándose por subir diversos videos de sus accionarios en la vía pública En tanto que Gabino compartió una sucesión de mensajes en su cuenta de Twitter, en donde escribió lo siguiente Me cerraron mi Instagram, mi cuenta de TikTok y me bañaron de Twitch Ahora sí me puse loquito Al final no puedo hacer nada que se quejan por todo Chau, me voy a dormir malos Gracias a todos los que me dicen que soy más bueno que el pan dulce de Nochebuena Aclaro que no me drogo, no consumo ninguna droga Si pensás que soy así por algún tipo de droga, déjame decirte que sos un ignorante ¡Suscríbete al canal! No posts